La actriz israelí Ayelet Zurer ha sido elegida para desempeñar el papel de la madre de Superman en la precuela de la serie El Hombre de Acero. Zurer interpretará su rol junto a Russell Crowe en la nueva película de Hollywood que llegará a la pantalla grande en el 2013. Este papel representa una nueva victoria en Hollywood para la actriz, quien ya se destacó en sus participaciones en las películas Ángeles y Demonios con Tom Hanks y el Minnie junto a Steven Spielberg. Por su parte, Russell Crowe interpretará a George L., el padre kriptoniano de Superman.